Bendiciones, le habla el Pastor Gabriel Salguero desde Orlando, Florida. Soy el presidente de la Coalición Nacional de Latinos Evangélicos, NALEC, por sus siglas en inglés. Y qué privilegio saludarles en esta recepción del Concilio General para los Distritos Hispanos de las Asambleas de Dios. Estoy aquí para anunciarles todo lo que es NALEC y cómo podemos colaborar con usted, su iglesia y su distrito para el beneficio del reino. En este corto video vas a ver los alcances de NALEC, desde abogacía política, desde un punto de vista evangélico y bíblico. Segundo, nuestros servicios directos después de desastres naturales y después de crisis nacionales. Tercero, desarrollo de liderazgo, en particular con enfoque de plantación de iglesias y liderazgo milenial y generación Z. Te estamos invitando a unirte a los esfuerzos de NALEC para fortalecer la Iglesia Latina Evangélica en los Estados Unidos. Es nuestro privilegio servirte, apoyarte, empoderar y capacitar toda esta generación a favor de la Iglesia Latina. Como Pastor de las Asambleas de Dios y como Ministro de nuestra gran, gran familia, quiero servirte. Junto verás lo que estamos haciendo y te pedimos, si te interesa y si Dios te toca, únete a nuestros esfuerzos de ayudar la nación y la familia evangélica a cambiar el futuro con el Evangelio de Jesucristo. Gracias por ver el video.